¡Porte el aplauso para hoy a Catalina Martí Noli! Presidenta del Consejo Escolar colaboró como delegada de su querida localidad de Agustín Roca y que brindó y brinda apoyo escolar en el comedor que funciona en la vieja estación de Tremes. Recordemos que la señora Catalina recibe la primera distinción como mujer rural. ¡Felicidades!